Si te interesa aprender sobre temas de innovación en la gestión pública, te invito a estudiar con nosotros en la Escuela de Gobierno de Administración Pública del IAEN. La escuela cuenta con docentes con amplia experiencia apoyando procesos de innovación en los gobiernos locales, subnacionales y en el gobierno nacional. Anímate a estudiar con nosotros en el IAEN. Somos IAEN, la Universidad de Postgrado del Estado. Postula ya. ¡Gracias!